Para CNR Canal 73 y Lánzate, después de haber estado en la parte exterior de Cementos Mexicanos o Cementos Guadalajara de hace muchos años, en este anuncio de que estalló la huelga ahí, pues ahí pudimos contactar. Me estoy dirigiendo a otro punto de la ciudad, en donde voy a la Secretaría del Trabajo, donde hay una maquiladora golondrina. El día de hoy se dieron la sorpresa, o fue la sorpresa de más de 20 trabajadores que habían sacado toda la maquinaria. Ahorita, al ir transitando sobre la avenida Adolfo López Mateos o Calle Primera, estoy grabando la fachada en la parte exterior del Cobach, Colegio de Bachilleros, Plantel Ensenada, el que hay una unidad de policía, y me llamó la atención, porque como antecedente le voy a comentar, en donde está la colchonera, que también me ha tocado ver unidades de policía, se han presentado, pues ahora sí, pleitos entre ya sea de la secundaria o del Cobach, y aquí esta unidad me llamó la atención. Voy a platicar con una de las personas de Los Elementos, muy brevemente, para que platique conmigo, y que nos comente esta situación. No le voy a preguntar su nombre, no le voy a tomar su cara, pero esto me llamó la atención. ¿Desde cuándo están haciendo este trabajo? Eso es lo que yo estoy diciendo, si es para evitar alguna confrontación adelante. Así es, esto es nada más para hacer presencia de la entrada y salida a los escalantes. ¿Se han encontrado con algunas anomalías que nos pueda compartir? Sí, por lo regular, a este horario es que nos necesitan los pleitos. Nada más a esta hora, y más tarde, a los que vienen a la tarde también hacen la misma otra. Así es. Así es, muchas gracias. Ahora con un caballero que está aquí, un oficial, del cual le agradezco. ¿Se han encontrado con pleitos, como lo dice su compañera? ¿Cuál sería la recomendación para los padres de familia, o igual en este tema? ¿Desde cuándo están aquí, y si han disminuido los pleitos? Pues, no, de nada. Pues como recomendaciones, más que nada sería que los padres tuvieran paciencia por el hecho de que son muchos alumnos y muchos familiares vienen a dejarlos, o a recogerlos. Que tuvieran un poco de paciencia y que no hicieran la aglomeración de vehículos sobre la vía que transita los mismos, ¿no? Sí. Entonces sí que tuvieran un poquito más de paciencia y se pudieran pues dar las vueltas, esperarse, pues. Que no, que no estén obstaculizando la circulación. Así es. Porque son dos carriles de circulación. Así es, nada más. Así es. Algunas veces pues lo llegan a hacer hasta de tres. Oh, hay que esperar, sí. Entonces como recomendación esperar, y si no hay chance, pues mínimo darle la vuelta a la calle y a ver si ya se está desocupando para poder... Tener conciencia. Sí, es, tener un poco más de conciencia. Así es. Y pues de cuestión de los conatos de riñas, ha estado disminuyendo por, como les cuento, la vigilancia que se está realizando. Ya tenemos un tiempo realizando los puntos de vigilancia en los diferentes planteles. Ajá. Y al momento ha estado disminuyendo todo. ¿En dónde consideran ustedes que se han presentado este tipo de pleitos? ¿En esta escuela, en el Ramigón y en dónde? Para, como dato. Últimamente en el Cobach, en el que estamos ahorita, es el que ha tenido más, más reincidencia en cuestión de riñas. Así es. Entonces, por eso ahorita estamos con estos puntos y ha estado un poquito a la baja. Muy amable. Les agradezco a los dos. Gracias. Bueno, hoy lo tienen la atención por parte de los elementos de Ciudad Pública Municipal, con relación a esta acción, el que esté una unidad precisamente para inhibir este tipo de riñas entre los estudiantes. Y lo escuchó. La recomendación importante que acaba de hacer él es de que los padres de familia, si venimos con nuestros hijos, pues no quedarnos estacionados por bastante tiempo, sino que estemos circulando. Y ahorita, ahora sí nos vamos a ir a la Secretaría del Trabajo a atender a los trabajadores que al llegar a su centro de trabajo se encontraron que vaciaron toda la maquiladora y los dueños se fueron. Gracias para CNR Canal 73 y Lánzate Jorge Díaz desde la parte exterior del Cobach. Gracias.